La Asociación de Artesanos, Gremio de Panificadores, Mecánicos, Sastres, Modistas y Damas vinculadas con la rama de belleza, además la de Dios, Maestro de la Construcción, Estudiantes de Centro de Formación Artesanal, junto al Gato, Guaquillas, Reinas y Directivos, desfilaron por las calles de la ciudad para celebrar las seis décadas de vigencia de la Ley del Artesano, marco legal que reconoció derechos a los forjadores del desarrollo. Al menos 10.000 personas están vinculadas con las diversas ramas artesanales en Guaquillas. Jorge Campo Verde, director de Centro de Formación Artesanal, explicó que en la ciudad los artesanos han logrado posicionar su marca en el mercado. Sí, es un día cívico recordando a aquellos artesanos que hicieron posible que la Ley de Fianza del Artesano entre en vigencia. En honor a ellos y por el largo trabajo que realizan los artesanos en la sociedad, estamos investigando a tía mía, logrosamente. En Guaquillas tenemos a los artesanos de diferentes ramas, como son corte, convección, belleza, mecánica, en lo que es la línea del calzado, la línea de los ladrilleros, las panificadoras. Sí, todos los artesanos estamos en Guaquillas unidos por sacar adelante esta bella ciudad. El alcalde de la ciudad resaltó la labor que realizan los artesanos que trabajan y producen en Guaquillas. Bueno, 5 de noviembre celebra el Día del Artesano, de aquel hombre, de aquella mujer, que quienes nos permiten vestirnos, quienes nos permiten tener nuestro utensilio en casa, quienes permiten generar desarrollo, fuentes de trabajo. A nombre del gobierno municipal queremos expresar la felicitación a todos los artesanos del canto Guaquillas de la provincia y el país. Hombres y mujeres que luchan permanentemente por mantener un desarrollo en cada uno de sus sectores. Generadores permanentes de fuentes de trabajo, generadores de desarrollo, generadores de integración, generadores de unidad. ¡Viva el Día del Artesano Ecuatoriano! Al menos nosotros somos la tercera fuerza a nivel país, motriz para generación de lo que es empleo y generación de recursos aquí para nuestro país. Hoy celebramos 60 años, son 66 décadas, que no se lo cumple un día ni, como se llama, si compramos de que se progresó nuestra ley, la Ley de Defensa del Artesano. No, netamente es aquí, Guaquillas es comercial, pero es también artesanal. Nosotros tenemos lo que es asimodistas, ladrilleros, ladrillero es quien hace lo que es el producto ladrillero que hacen las construcciones, tenemos maestros de construcción civil, tenemos también los señores panificadores, que muchos de ustedes el mensaje lo escuchan que a las 6 de la mañana están levantando para que nuestros hijos tomen el desayuno. Tenemos lo que es zapateros, un nuevo gremio, tenemos los belleza, los peluqueros, lo que es cuestión de belleza. Cada año tenemos artesanos, justamente, no nos había gustado que estén autoridades de aquí, de nuestro cantón, al menos lo que es la aduana, porque es muy bueno, porque ellos desconocen, que ellos piensen que aquí, al menos vivir en Guaquillas, todos somos contrabandistas y no debe ser así. Nosotros somos, digamos, aquí generamos aquí recursos, tenemos ya algunas pequeñas microempresas, lo que son zapateros, microtalleres que fabrican el producto y lo exportan dentro del país, en nuestro Ecuador. De esta manera se hicieron presentes los artesanos en la centenera sur de la patria de la Avenida República, Mauro López Teberto.